we sing anuel doble a señores mi ex la canción me han dicho que es muy buena así que vamos a ver si es verdad ok de una vez se escucha súper genial la canción de una vez siento como que la canción es bien pero bien comercial mi gente ya me está gustando balbarro señores se pasó anuela y lanzándole ese fuetazo a carol g muy duro señores recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright así que mil disculpas para la gente que siempre se molesta por esas cosas álvaro déjame abajo cuál fue tu parte favorita de esta canción de anuel doble a y we sing porque ese porque se escucha genial mi gente balba ba 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 barro se pasó le está dando duro en esta canción él le tiró una pullita a fey sí o no déjenmelo ahí abajo en los comentarios duro anuel la canción suena genial señores creo que esta canción es un palo y me imagino que por varias cositas que él ha dicho de carol g se está yendo súper viral la canción we sing a los años que tiene cantando suena súper fresco súper chulo donde quiera que we sing mete la voz de él gusta muchísimo esta canción señores está genial genial me gusta el dembow de la canción ese reggaetón que tú como que como que te mueve para aquí para allá y de allá para acá está muy bueno vamos a escuchar a we sing pues saliendo hay un bárbaro la montó como se debe ahí y sin muy duro Wow, wow, qué chévere se va escuchando como la voz Mientras él va chanteando, rapeando Como, como, ta, 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 ta Muy duro Muy duro, Wisin Creo que la pegaron durísimo con esta canción, señores Está buena, buena, buena De eso no hay duda, señores Demasiado heavy, me gusta mucho el video Genial, el outfit de cada uno, genial Está muy duro esta canción Déjame en los comentarios si te gustaría ver una reacción de Wisin Aparte de sus canciones y también de Anuel De duro Demasiado flow Demasiada bacanería tiene esta canción Que hasta un traquito de... Señores, muy bacana, muy chula La canción creo que está, pero dura Dura, dura, dura Como te dije, déjame ahí en los comentarios La parte que más te gustó de la canción Recuerda también dejar tu like No te vayas sin dejar tu like Así apoyas el canal Recuerda suscribirte Así que ya, tú, cha, ve